La playa estaba desierta 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 Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Chiribiribi Pom 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 Chiribiribi Pom 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació Nuestro amor en el río, tú también me querías Bajo la niebla gris de Londres yo tomé un avión hacia París Un rato de llegar a un chico conocido que tiene cierto aire de galas Monsieur Dupin, Monsieur Dupin Al conocer, te compreendi que yo sería para ti Un río, Monsieur Dupin, sé que está mal Pero jamás a casa yo regresaré Me saludaste a mí, mientras ya noté que me podías conquistar Y pude comprender que n'a rien más que tú Un paraíso me podría dar Monsieur Dupin, Monsieur Dupin A conocer, te compreendi que yo sería para ti Un río, Monsieur Dupin, sé que está mal Pero jamás a casa yo regresaré Continúo a aprender, palabras sin cesar Yo te, yo te amo y yo te ador Me debes enseñar, pues tengo que saber De decir, te quiero más para una princesa Monsieur Dupin Monsieur Dupin, Monsieur Dupin A conocer, te compreendi que yo sería para ti Monsieur Dupin, sé que está mal Pero jamás a casa yo regresaré Pero jamás a casa yo regresaré Monsieur Dupin Pero jamás a casa yo regresaré Dupin Quisiera que supieras, vida mía Con mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Perdona Perdona Si no supe demostrarte Lo mucho que te quiero y que te adoro Olvida Lo que te he ofendido Estaba confundido Te vengo a suplicar Te vengo a suplicar Quisiera que supieras, vida mía Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Si yo te hice llorar Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos de espaldas Que vivimos de espaldas Al mundo real Pretendiendo lograr De la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Tienen envidia De vernos así Abrazados y alegres Cruzar la ciudad Y quisieran cortar Este amor De raíz Que ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus labios Me muero de sed Sin los míos también Tú no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida nos quiso ocultar Tengo mis ojos Tan llenos de ti Que en mi cuerpo, cariño No queda un rincón Donde no mandes tú Que este amor que te di Es el pulso de mi corazón Solo en tus brazos Me siento feliz Y me duermo despierto Con dulce quietud Escuchando a compás Sonreír junto a mí El aliento de tu juventud Y dicen que somos Dos locos de amor Que vivimos de espaldas Al mundo real Pretendiendo lograr De la gente un favor Que nos dejen querernos En paz En paz Tal vez yo O tal vez tú Tal vez a ti Me alcanzará Pero ya te darás cuenta Pues se clavan de verdad Aquí está Mi niña Tan feliz Con sus flechas De amor Para ti Sí Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Estar entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Y una vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Y verás Y verás Que te dirán Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en el amor Y que es igual Pues al final A todos tiene que tocar Y las flechas se reparten Pues cupido Viene y va Aquí está Mi niña Tan feliz Con sus flechas De amor Para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Estar entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Y otra vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Aquí está Tiene ya Tan feliz Con sus flechas Esas flechas De amor Para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Estar entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Y otra vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Esas flechas Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Estar entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Y otra vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera que tú vas Lala, 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 Lala Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer, mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón, y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer, mamá, mamá, yo solo a ti te contaré. Y vamos los dos, en un gran barco de vapor, del que yo era capitán hacia el país de la ilusión, y con orgulloso estabas tú. Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer, mis sueños infantiles empiezan a esfumar, y ya voy comprendiendo la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuve ayer, mamá, mamá, pues te veía envejecer. Quiero olvidar, aquel soldado y el vapor, ya nunca más te ha dejado y que Dios guarde siempre igual, a lo mejor de las mamás. Mamá, mamá, un niño siempre quiero ser, voy a quedarme junto a ti, y que me guardes tu mamá. Mamá, mamá, un sueño tuve ayer, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, un jamación cuelovemente. ¡Gracias! 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 Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de cuerda, a un pueblo hay que ganarlo con respeto, un pueblo es algo más que una maleta. Perdida en la estación del tiempo, y esperando sin dueño a que amanezca, con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio, y que llene tu negocio, y que llene tu negocio. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. Un pueblo es, 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 abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta, a un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las ganas de su tierra. Que los retoños medren, que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. Un pueblo es, 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 abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, 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 abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina Y trabajar, y trabajar Poniendo vida a vida Un brillo en la esperanza Mirando al frente y sin volver la espalda Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es Abrir una ventana en la mañana y respirar La sonrisa del aire en cada esquina Es mejor ver la vida como venga Y el amor hay que darlo a quien convenga Es muy fácil, es muy fácil Es muy fácil, es muy fácil ¿Qué más da en la vida algún fracaso? Si al final no le hacemos ningún caso? Es muy fácil, es muy fácil, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvido las penas Que muy pronto se encuentra el amor Es muy fácil, es muy fácil, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil, si lo piensas Canta, sonríe a la gente Canta, sonríe a la gente Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, si lo piensas Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Canta, sonríe a la gente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video